siempre ha habido madres fieles y las hay hoy también escucha segunda timoteo 1 5 trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre reunirse y estoy seguro que en ti también en los días de jesús era costumbre que las madres hebreas llevaran a sus hijos a los rabinos para que los bendijeran no es sorprendente entonces que poco antes de la pascua una madre que sin duda había oído hablar de jesús haya decidido llevar a su hijo para que él pudiera poner las manos y bendecirlo en un interesante comentario del libro uno de mis libros favoritos el deseado toda la gente la página 472 se nos dice en el camino habló de su diligencia a una vecina y ésta quiso también que jesús bendije a sus hijos así se reunieron varias madres con sus pequeñuelos cuando las madres aproximaron a jesús con sus hijos el señor observó la reacción de los discípulos la forma como las las trataron no era lo que él esperaba en lugar de aceptarlas las despidieron diciéndoles que el maestro tenía cosas mucho más importantes que hacer que bendecir chicos jesús los reprendió diciéndoles dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y después al mismo tiempo que tomaba alguno de ellos con ternura en sus brazos dice que jesús puso las manos sobre ellos y les dio la bendición que habían venido a buscar las madres quedaron consoladas volvieron sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de cristo en otro libro el ministerio curación un hermoso libro encontramos el siguiente interesante comentario si pudiéramos conocer la conducta ulterior de aquellas madres las veríamos recordando a sus hijos la escena de aquel día y repitiéndoles los las amantes palabras del salvador veríamos también cuán a menudo en el curso de los años el recuerdo de aquellas palabras impidió que los niños se apartaran del camino trazado para los redimidos del señor fuera de la obra del espíritu santo amigo y amiga ninguna influencia que se ejerza sobre alguien igual a la influencia de una madre sobre sus hijos qué importante es por lo tanto que incluso antes del nacimiento pero especialmente durante los años formativos las madres hagan todo lo que esté a su alcance para dar a sus hijos las mejores oportunidades de aceptar la salvación se nos dice que las madres de hoy han de recibir sus palabras las palabras de jesús con la misma fe que manifestaron las madres que llevaron a sus hijos para que jesús los bendijera es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos de judea ya llevar a tus hijos a jesús para que los bendiga habrás elegido una mejor manera de vivir